El día de hoy nos encontramos aquí lanzando la quinta generación de uno de los buses más exitosos de Modasa, el Zeus, el Zeus 5. Y el día de hoy lo hacemos en un marco realmente súper extraordinario porque no solamente por el hecho de ser después de casi cuatro años una nueva edición de este modelo, sino porque el día de hoy nos acompañan clientes no solamente de Perú. El día de hoy tenemos con nosotros clientes de Chile, clientes de México, de Bolivia, de Colombia y de Ecuador, quienes han venido a compartir con nosotros este lanzamiento. Y lo están haciendo porque ya tienen una experiencia internacional con Modasa, porque ya probaron y comprobaron las ventajas de nuestro producto en el exterior. Producto que tiene no solamente la calidad, sino también los estándares que el mundo fuera del Perú nos pide. Y obviamente todos los amigos, clientes de Perú, principales transportistas a lo largo de todo el país que nos acompañan a poder compartir con nosotros, como lo hizo Lucho Cixia presentando su primer bus SIVA, que entra en esta nueva generación y siendo el primero que pone el pie de la larga lista que vamos a tener definitivamente. ¿Qué interesante tiene este modelo? Este modelo ha sido desarrollado por el Centro de Innovación de Modasa, Modatec, en base a lo que hoy el cliente busca. Busca disponibilidad por un lado y por otro lado, seguridad y confort. Y son los pilares en los cuales se ha venido desarrollando este modelo en los últimos tiempos y que quisiera contarles un poco. Primero, cuando hablamos de seguridad, transportar pasajeros es siempre un tema importante y delicado. Y en eso nosotros tenemos ya mucha experiencia. Y es por ello que somos la única fabricante de carrocerías en el Perú que cuenta con la certificación R66. Certificación que asegura justamente la seguridad de los ocupantes. Y que es una certificación europea validada en todos los países del continente. Segundo, se ha mejorado mucho el tema de la visibilidad con un parabrisas de gran tamaño. Que no solamente le da mejora de visibilidad sino de mayor seguridad al chofer. Sumado a todo un factor de iluminación con faros 100% LED. Ahora, un bus no solamente necesita ser seguro. Necesita también ser confiable y lo más importante, cómodo. Y es por ello que Modasa presenta en esa nueva generación una nueva generación de asientos diseñados y fabricados por nosotros, ergonómicos, amplios, en todas sus versiones, que da justamente lo que buscamos, confort al pasajero, confort y seguridad. El otro factor relevante, hablamos de disponibilidad y confiabilidad. Y lo más importante es el tema de costos. Y es ahí donde también Modasa suma un elemento adicional que es el tema del peso. Este bus es más de 500 kilos, más menos peso que en su versión anterior. Sin embargo, tiene mayor autonomía con tanques de mayor tamaño. Eso que le permite más tranquilidad al conductor y lo más importante, menores costos operativos por mejor consumo de combustible. Adicionalmente a ello, somos la primera marca de carroceros que incorpora cámaras en sus modelos. Lo cual no solamente mejora la seguridad por tener visibilidad completa de las carteras, sino también mejora el consumo de combustible a reducir el espejo tradicional. Que finalmente, como verán, existen muchas características relevantes que caracterizan a Modasa en este nuevo modelo. Que el día de hoy lanzamos al mercado peruano con mucha alegría, con mucha ilusión. Y lo más importante, con la seguridad que no solamente es un producto para el mercado local, sino también para el mercado internacional. Como lo comprueban todos estos clientes que nos acompañan en el día de hoy. De esto hay mucho más. Modasa tiene como pilar la innovación para poder seguir avanzando y seguir creciendo en el mercado peruano. Invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes y en nuestra página web modasa.com.p. Donde hoy van a venir cada vez más novedades y como los escucharon los que estuvieron aquí, van avanzando Modasa paso a paso y ser pionero en lo que hoy es importante para el cliente. Modasa siempre a la vanguardia y avanzando con productos de tecnología y siempre pensando en nuestros clientes. Modasa siempre a la vanguardia y avanzando con productos de tecnología.